Hoy es viernes y qué mejor forma de iniciar el fin de semana que con un poco de cultura e historia de nuestro hermoso departamento de Arauca. El día de hoy les traigo una historia insólita. Es un problema de límites entre Colombia y Venezuela. Para el año 1901, el límite con Venezuela era del río Sarare subiendo hasta un sitio llamado La Garganta y luego siguiendo en línea recta hasta desembocar en el río Arauca. En este sector fundaron algunas fincas colonos colombianos, pues eran tierras muy fértiles y muy prósperas. Pero para 1942, Colombia cede estos terrenos a Venezuela. Hace unos 40 años, nos cuenta don Eliodoro Solano, el atrevimiento que ellos tuvieron de ir hasta Bogotá a reclamar un pedazo de Colombia. Cuéntenos don Eliodoro, qué fue lo que sucedió. Bueno, nos fuimos para Bogotá. En Bucaramanga me dijeron, nosotros de aquí bregamos y les buscamos la audiencia. Y nos informan cuándo van a ir. Sí, vamos a la vereda y sí, por medio de este señor Alejandro Torres y Mateus. Entonces, váyanse para Bogotá, sí, a hablar con el abogado de Relaciones Exteriores. Bueno, otra vez, yo. Entonces ahí ya me mandaron a mí y mandaron a finadito Gonzalo Torres. Entonces, nos fuimos con Gonzalo y Eduardo Moreno para Bogotá. Llegamos, hablamos con el abogado de Relaciones Exteriores, nos recibieron muy bien, le planteamos a qué íbamos y todo. Y dijo, sí, esa zona la conozco yo palmo a palmo. Y yo se me ocurre decirle así, doctor, usted la conoce palmo a palmo, pero en avión, pero no como nosotros, que es a puro pie en toda esa vaina. Entonces, de una vez se puso delicado, sí, se delicó, se puso como de mal genio el hombre. Y de una vez dijo, ah, es que usted me viene a ponerle ellas aquí, usted lo que viene a ganar es que le meto una encalabozada. Sí, dígame, nosotros estábamos en el piso 11. Y sí, estando ahí, cuando me dice así, usted lo que quiere es que le meto una encalabozada. Pues no niego, a mí me dio un pánico la sangre de la corona y me bajó a los pies. Dije luego, mire aquí en Bogotá, yo en el calabozo, nosotros. Cuando, yo no sé, se me dio una corazonada y volteó. Y le dije, bueno, doctor, muchas gracias, porque me brinda calabozo por estar nosotros ventilando por los derechos del país, que sí nos incumbe, pero principalmente les incumbe eso a ustedes. Muchas gracias por ofrecernos calabozo. Lo que les interesa a ustedes, bregamos a hacerlo nosotros, pero entonces nos brindan calabozo. Muy bienvenidos de Allágalo. Cuando yo le dije así, entonces, de una vez inmediatamente llamó, que nos trajeran un tinto. Nos trajeron tintico y enseguida dijo, no, tranquilo, mire, mañana a las 8 de la mañana los espero aquí. Y vamos a dialogar sobre ese tema. Le dije, ah, muy bien, doctor, ¿sí? Muy bien. Y yo de una vez dije, pendejo de mierda, ¿sí? Y bueno, sí. Bueno, al otro día arrancamos nosotros para la Kodaxi, ¿sí? Eso allá, para el Instituto Agustín Kodaxi. Llegamos y esa gente muy popular, muy atenta, entramos y bueno, a la orden, de una vez llegamos, ¿a qué íbamos? De una vez allá, sí. Ustedes están en lo cierto. Muy bien. Vea, el tratado que ustedes traen está aquí también y fueron, sacaron el tratado. Exacto, sí. De 1901. Estaba la limitación por tal y tal y tal y tal. Entonces, dijo, pero en el 42 hubo la negociación. Eso fue vendido en el año 42. Y no fue solamente en la zona donde ustedes viven. Eso fue parte de la Guajira también. Eso vendieron un poconón de lo de la Guajira. Dicen que fue vendido por plata, como dicen que fue por el cambio de un plato de comida, o que por otra isla, pero no se sabe, pero que de Venezuela es de Venezuela. Y el que vendió eso, entonces allá nos dijeron, mire, ahí estaba la firma, dijo, el que vendió esto fue López Pumarejo. López Pumarejo. Y entonces, ahí estaba, que el nuevo tratado estaba del 42. Entonces, cuando fuimos a Bogotá, entonces, lo que nosotros hablamos allá, lo pasaron por la prensa o tal, lo escucharon en Venezuela. Y de una vez, pues, allá nombraron los nombres míos, Gonzalo Torres, Eduardo Moreno y Elívaro Solano. Entonces, de una vez nos tildaron como traidores a la patria. Y nos montaron la perseguidera. Cuando entramos allá, pues, pusieron a buscarnos. Y los que fue a Finaíto Eduardo y a Finaíto Gonzalo, sí, a ellos los agarraron. Sí, y se los llevaron. Los llevaban de viaje para San Juan de los Morros. Y cuando ellos los agarraron, entonces, de una vez me llamaron a mí y me dijeron, mire que se llevaron a fulano, corra para Saravena y pase el parte. Claro, yo me vine para Saravena y de una vez le informé al ejército que sí, que se habían llevado a Gonzalo y tal. Y de una vez me dijeron, uy, no, esto sí está bueno, carajo, porque hoy agarramos dos guardias en la isla de Charo. Agarramos dos guardias en la isla de Charo y aquí los tenemos. Entonces, ahora, no soltamos estos hasta que no suelten esos. Y se alegró esa gente. Y sí, de una vez hicieron la negociación y posiblemente a ellos todavía no habían llegado a San Juan de los Morros. De ahí los regresaron y los pasaron a Cúcuta. Y de ahí llevaron los dos guardias a Cúcuta y los de Colombia para Colombia y los de Venezuela para Venezuela. Don Eliodoro Solano es la fiel muestra que así son los aguerridos colonos del Sarare, que no solamente se atrevieron a afrontar las arideces del clima y del territorio para fundar lo que hoy conocemos, sino que sin ser letrados ni conocer mucho de leyes, se han atrevido a reclamar, a levantar la voz por un pedazo de tierra. Este fue el informe cultural por el día de hoy. El próximo viernes les traeremos más cultura e historias de nuestro hermoso departamento de Arauca. Les habló Samara Dalú Sanguino Peña y les deseo un excelente resto de día y fin de semana.